y sendos de rectitud ok lo queremos en el ok ¡Oh! ¡Solpear el perro! ¡Pum! ¡Caño, ¿qué? ¡Pum! ¡No, hombre, perros! ¡Ya, mira! ¡Estoy chetadísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡El chen ya padre puesto para violar! ¡Ojo! ¡No, wey! ¡Eso no hacen los padres, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¿Este wey quién es? ¡Kamehameha! ¡Uy, wey! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aduke! ¡Pum! ¡Aduke! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Vámonos! ¡No me andas pisando, wey! ¡Ada en el race! ¿Con quién andas, wey? ¡Mike! A ver si ahorita me voy para allá un rato, contigo ¡Achar de desmadre! ¡Achar de desmadre del sano! ¡Aguantame nada más! Acaba la primera misión ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Mete horas de Pegaso! ¡Mete horas de Pegaso! ¡Mete horas de Pegaso! ¡Mocos! ¡Mete horas de Pegaso! ¡No me ha metido malo! ¡Mocos, no están metiendo nada! ¡Ajá! ¡Estoy cierre! ¡Estoy cierre! ¡Estoy cierre! ¡Estoy cescada! ¡Estoy locos, terminaste! ¡Estoy cierre! ¡Estoy cierre! ¡Estoy cierre! ¡Toma! ¡Toma! Toma Y toma Imagínate Este peda en 4 acá Todos vamos a tener ¿Por qué? ¿Por qué? Muestro de la bestia Toma No mames Quiero una de esas Pero a ver ¿Qué me ha hecho en el infierno? Perros ¿Ves eso, güey? Abre esa puerta, güey Toma ¡Ah, una hormiga! A ver, güey Ábrela, güey ¡Viva el poliamor! ¡Sacta! ¡Que viva el poliamor! ¡Que viva! ¡Ahí, quédate, güey! ¿Qué hay abajo, güey? ¿Cómo? Almas en pena ¡Eso, Vani! Ya soy yo Ojo Por eso hay que confesarnos, banda ¿Vieron? ¿Por qué le importa De confesarse? Así vamos a acabar, eh Simón Agárrenme, güey No es cierto No me agarren, güey Imagínate Este pedo Para las nuevas consolas Que lo detallaran No, hombre Tarea Ma Ma Lo Sí, sí ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres, güey? ¿Te das de máquina? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, qué pedo? Descendamos ahora al ciego mundo Deja atrás tu miedo y tu cobardía A los acantilados de la Queronte Hemos llegado Almas miserables Transitan el tormentoso camino Hacia el Vajel de Caronte Jugando Xbox, güey Ay, el Nozbong Comiéndote a besos Ah, no, no Vive el amor Que viva el amor Que viva Amor para todos Ojo Esa es desde la puerta Las orillas de la Queronte Güey, amo este pinche juego también Está hermosísimo Qué güey, qué güey Ve Te saco el... Ah, dale Te saco el chamuco Vale ¿Cómo no vas? No, me caen gordos Muera 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 No me estés pegando Güey No me estés pegando No me estés pegando No me estés pegando Estoy ando de muero porque ando en la peli Ojo Qué peli estás viendo, vale Toma A ver si le llego Toma Toma Muerte 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 Ese es bien pro, amigos Miren Vamos a caer No sé, güey No sé, güey Muerte Muerte Vamos Ahí te va el combo Preciso Toma Luego también te necesitas Unas chispitas Y luego también te invito Un meteoro de Pegaso No, mamá Este perro Alas Camara Camara Que la luz de Cristo te proteja Órale, perro O sea, ese güey no me decía Oye, pero esto es como Mamá No, 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 mamá A ver, estoy yo, wey Ahora sí, wey Ahora sí, wey, a ver, vente, wey Tú y yo solo A ver, se te pone con la duke Vámonos Mocos, este wey Este wey sí está fuerte Ah, te voy a castigar a ti Perro, muere Muere, muere Ahora me das más cositas Si te castigo, me das más cosas Ok Imagicado, Martígras, brelag, bro ¿Cómo estás, Dan? Estás bien, del estrés, bien, del estrés, bien, del estrés, ¿no? Imagínate en mi cuarto De besos Hable, me llegué, wey Todas las almas de cualquier patria que perecen Se reúnen aquí como una sola El escabroso paso de Caronte Espera a aquellos no temerosos del señor Ahí luego, wey ¿Pero quiénes son estos Tan afligidos por el dolor? Así son las apenadas almas Que vivieron sin gloria Y sin infame El cielo los repudia Y el profundo infierno no los acoge Para que los malvados no los glorifiquen ¿De dónde surge ese amargo lamento? Compasión y justicia les desdeña De ellos no hablemos Pásalo Va, que va Es que no mames, wey Seguí bien culero Wey, ¿cómo se están acá? Seguí bien cabrón, malda ¿Ahora qué, wey? A ver, wey Castigo Dame, wey Dame, dame Que ya te estés, wey Tú también, wey Estás escupiendo, perro Uy, porro Cámara, cámara, cámara Cámara Vale, aduquen Aduquen Vale Muere, perro Vale No sé Que, la luz Me sirvas a Diosito Vale Que de pichimola ¿Cómo estás, mi amor? ¿Amor? Que de pichimola ¿Cómo estás, mi amor? ¿Por qué? No contestarme ¿Contestarte qué, wey? Ah, tú que te veo fuerte el piche Wey, wey, no te escuché El negro está en el inicio Pero está con su vieja, ¿no? ¿Y tu hermano qué pedo me dejó solito, wey? ¿Se fue a dormir, wey? Tu hermano es que lo dejaste, ¿no? No, ya no sé, wey No, mames Le dije que nomás iba a ir a comer Le dije, wey, voy a ir a cenar Le digo, vas a estar aquí nomás para cenar Y venirme en ver Ah Simón Y cuando me regresé Ya no estaba, wey ¿Tú qué haces aquí, pendejo? No es cierto, pero Está raro Me estás corriendo Oh, que la chingada Me estoy preguntando Adiós Pero yo no, mi amor ¿Qué onda, Kevin? ¿Qué se te olvidaba? Abre, dame ¿Cómo estás, bebé? Vengo de visita Un momento Ah, yo pensé que ibas a jugar ¿Ahí está, mujer? Sí, aquí está ¿Te voy a dar permiso algo? Hola ¿No te voy a dar permiso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te voy a dar permiso? No ¿Por qué no? Ah, pues que se duerme ella, wey Todo mi cuarto Y yo te llamo Todo mi cuarto Pues que se duerme ella, wey Tú vas a jugar O sea, pero yo le estoy diciendo Que le diga un hola, wey De nuestra parte Y no quiere, wey ¿Por qué? Le saca, wey Le saca No lo estamos diciendo ni Que eres un pinche mandilón Que eres un pinche mandilón De mierda, puto Ah, eso sí Es que No estoy diciendo nada de eso No faltamos diciendo que la salud es Yo sí iba a decir algo Pero le voy a hablar No lo diga Espera enamorarme algún día Que me gobiernen, de Pendejo Y como para mandarlos a la verdad Porque solo no puedo, de Solo no puedo, wey Mi amor a su estrés es más grande Ay, ya chúpamela Pinche perro Dale, perro Ya me voy Ya me voy a regresar ¿Y qué? De qué ¿Estás cansado? Hijo de tu pinche cobala ¿Qué? Mamá, ¿qué trabajaste? Acaba de recuperarme de ayer, no mamás Y aunque tuviera algo mejor que hacer ¿Ves, wey? Las ventajas de estar soltero, pendejo Y no andar valiendo verga, wey Ah, te creas, neuro No te creas, neuro No los hagas caso Se mandilón Se pendeja No No lo hacía, compá Porque, porque ya veo al güero bien más vilón Te va a ser bien más vilón Pues ya, es como que Me da falta el pendejo del bola Nunca vas a ver eso Chimon ¿A perros cuáles compraron? ¿De PC, wey? ¿Por eso cuál es? El de Green Hill y el de... ¿Cuál era el número? El Rainbow Ah, ¿ya lo compraron, perros? ¿Ya, perro? Ya ¿Cuándo vas a ir el camino, perro? Pues cuando tenga unos 20 mil ahí de sobra Pendejo Pues en vez de la serie, sé que, a ver, cómprate la PC, wey Están buggeadas Ah, perro, pinche Kevin Me ha visto, wey Gracias, gracias Gracias por esas 100 140 compartidas O sea, pero no, para no meterle un buen pie Sí, wey Mañana empiezo con mi primer peso Con lo de la serie, sé que es pendejo Dale, perros, ahí mañana Dale Chamanilón Acabe esta misión, wey Ya no, o sea, el Rainbow, ¿no? ¿Se hubiera quedado todo un rato o todavía no? Sí, wey Es que, pues, me puse Como ya vi que no se conectó el COVID ni nada Me puse A ver el partido de la América A ver cómo lo mandaban a chingar a su madre Y luego me puse a ver la pelea de Mike Tyson Ya se acabó Pues ya Otra vez aquí Y ni me había fijado, wey Que tenía una solicitud Pues de que me uniera al grupo, wey Pues de que me uniera a quien quiera Yair Alexander Marín Gracias por ese like, bro ¿Cómo estás? Vení al stream Gracias por ese like ¿Qué viste, wey? Que sale tu nombre ahí, wey En la pantalla ¿De qué? De la del stream, wey ¿Qué? Gracias por el like Sí, wey Sale tu nombre ya A ver Poncho Pilato A ver, volá Poncho Pilato Su cabardía Contribuyó al sufrimiento De Un Uno por los pecados De muchos Y ahora carga el peso De la culpa de todos En el limbo ¿Lo absorbemos? ¿O lo castigamos? Poncho Pilato Mesías, perdóname No, yo creo que has tirado He condenado A un hombre honrado A la cruz Ah, tú sí Por puto Vale ¿Cómo no, perro? Órale No, yo creo que has tirado Ah, no, yo creo que has tirado Que el último estrellas Las que vi ¿Eh? O sea que Eh El último Estrellas Que se enviaron Estrellas Así es lo que te refieres Ajá, wey Ya lo acomodé ¿Viste? ¿Se ve chidito? De hecho Ahí se ve Pero Ya está tu nombre chiquita Como la Última Compartida Entonces No, Mike Contrálate Sosiegate Están clases de historia ¿Qué pedo? Algo así, wey Es el libro de la divina comedia, wey Sí, son videojuegos Absuelve Eh, Kevin Lo castigamos por puto Órale Ábrete, perro Ábrete 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 Eso ya le habías dicho Eso ya le habías dicho, wey Sí, wey Dice que no, no, no No le agarré a soñar, wey Era ese perro Yo creo que se pasó Se pasó Deberías haberle sido fiel No me asusten Sí, wey Pero en vez de eso No me asusten 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 Es una dama Tan fiel Y te Salta a mi vieja, perro Ah, se la volvió a llevar ¿Puedo guardarlas aquí? Ah, no tengo que irle a esa mamá Yo me acuerdo